Preocupa a pescadores de Playa Le Carmen la necesidad de que el Instituto de Protección Civil Municipal otorgue un jet ski y radio a los guardavidas para realizar recorridos preventivos y atención de urgencias dentro del mar, esto principalmente porque ya se han registrado avistamientos de especímenes de tiburón toro de 400 kilos y 3 metros de largo alrededor de áreas de nado, por lo que es preferible tomar medidas preventivas antes que otras situaciones, según declaró Herminio Chanona Isa, pescador con más de 15 años de experiencia en la zona del recodo. El profesional de la mar insistió que las autoridades institucionales responsables de la seguridad en las playas deben coordinarse de verdad con los prestadores de servicios náuticos para monitorear las playas y brindar condiciones de seguridad a los miles de bañistas que durante todo el año llegan a este destino vacacional. Realmente no ha habido nunca un interés por esto porque ellos lo ignoran en algún momento dado, nosotros conectamos a la actividad pesquera, pues muchas veces no es lo mismo que tú veas hacia la playa porque tienes el sol de frente y el reflejo prácticamente del sol sobre el agua no te permite avistarlo, si lo hacemos del lado del mar hacia la costa es más factible que lo veas. Sí sería recomendable en algún momento dado que Protección Civil en este caso o el Departamento de Bomero estuvieron un día de esquí en la zona para que cuando nosotros avistemos algún tipo de tiburón, cualquier embarcación sea de buceo, pesca, snorkel, paseos, inclusive los parachutes, que muchas veces ellos tienen la ventaja porque desde el paracaídas puedes divisar los demás. Se le avisa y se diga en qué zona está el tiburón y se le avisa a la gente que no ingresa a la zona de playas por lo mismo. Por último, el pescador manifestó que se necesita regularizar extremando medidas de seguridad en los tours que operan para ver tiburones en la zona recifal, en donde no se utilizan jaulas ni se evalúa la salud de los usuarios de este tour submarino ni sobre sus capacidades de control emocional ante esas condiciones naturales. Recordó que el año pasado se registraron por lo menos tres ataques de tiburón en la zona norte del estado, dos en Cancún y uno en Isla Mujeres, por lo que se debe poner atención en el tema para que en Playa del Carmen esto no ocurra perjudicando la imagen del destino. Desde Playa del Carmen y para Notivision, informó Daniel Pacheco.